Guanajuato le apuesta a la innovación y al uso de energías limpias para acelerar la acción climática a través de la innovación y sustentabilidad que impulse la transición energética. Así lo enfatizó la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, María Isabel Ortiz Mantilla, durante el mensaje inaugural de las ferias internacionales Solar Power y Ecomondo. En representación del gobernador del Estado de Guanajuato, Diego Sinue Roríguez Vallejo, la Secretaría aseguró que la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible son fundamentales para la preservación y restauración de nuestros recursos naturales. Guanajuato tiene un alto potencial en el desarrollo de proyectos de energías renovables gracias a su ubicación geográfica, ya que cuenta con las condiciones para aprovechar niveles óptimos de irradiación solar y flujos de viento. Además, el Estado tiene un firme compromiso con el desarrollo sustentable a través de la aplicación de políticas públicas e incentivos amigables con la inversión que han generado ingresos por 1.300 millones de dólares en proyectos energéticos. ¿Por qué un reconocimiento? Porque aquí están las mujeres y los hombres comprometidos en creer y en crear un entorno mejor para vivir. Es decir, en trabajar por nuestro planeta tierra, nuestra casa común. Estemos en el territorio donde estemos, en Italia, en Alemania, en todos los países de Centroamérica. Al final de cuentas, tenemos que actuar y actuar en conjunto. Es un reconocimiento a todas y a todos porque al final estamos trabajando en la innovación y en la sustentabilidad. En esta apuesta conjunta estamos trabajando en acelerar la acción climática. Ya se mencionó en varias ocasiones. No tenemos tiempo. Hace 25 años lo veíamos lejano. Ahora el reto es el 2030. No podemos permitir que se incremente la temperatura más allá de 1.5 grados centígrados. Y eso, como también se mencionó, no se va a lograr un país por separado. Hay una agenda conjunta. La agenda 2030 y los 17 objetivos de desarrollo sostenible son claros. Y para ello es fundamental la preservación y la restauración de nuestros recursos naturales, así como el impulso a la transición energética. Lo han dicho claramente. Si queremos reducir nuestras emisiones, transformar cómo generamos energía es una pieza clara. Y aprovechar el gran potencial que tiene México. Somos el quinto país con mayor irradiación solar del planeta. Y Guanajuato está en el corazón de este país. Y por lo tanto tenemos un gran potencial. De su intervención, Ben Roth, director general de Hanover Face, México, enfatizó que para lograr la meta de reducir de las emisiones globales de dióxido de carbono a cero neto al 2050, la energía renovable que se produzca y consuma debe estar basada en un modelo circular, desde los sistemas donde se transforma, produce, almacena, transporta, hasta el desmantelamiento de los equipos usados en armonía con el desarrollo humano, esquemas de digitalización y respeto a los ecosistemas. Finalmente, Ortiz Mantilla aseguró que desde el gobierno del estado se tiene el compromiso del impulso a la innovación y sustentabilidad de manera transversal, ya que se apuesta al desarrollo de hospitales, turismo y escuelas sustentables y el fortalecimiento a la economía circular. Para Noti3 se informó Margarita Villanueva.